Sean todos bendecidos, soy Ligia Merlo de nuevo con ustedes en una pequeña enseñanza de un gran y profundo tema. Hoy estaremos viendo, pon atención, vamos a ver, Deuteronomios 3.15, dice, Mira que yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Ahora, preciosura, pero usted me va a ir a ver Juan 6.38, donde Jesús dijo, Yo no he descendido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi padre. Miren, hoy vamos a ver que nosotros tenemos un poder que se nos fue dado, que se llama el libre albedrío, libre albedrío. Vamos a ver, me van a decir, que los hebreos no dicen esa palabra, está bien, que no lo digan, pero vamos a decir esto nosotros. Vamos a decir que es un poder de decisión, pero que le ponen significado libre albedrío. Bueno, bueno, dice, nosotros creemos que el libre albedrío es como que, ¿Qué galitos me voy a poner? ¿Qué antiojo voy a usar hoy? ¿Qué pulsera me voy a poner hoy? Eso no es una, eso no es una libre decisión que el señor se refiere. Se refiere a que nosotros nos dio el poder, dice, es un poder que se nos dio y que creemos que tenemos para hacer nuestra vida lo que queremos según nosotros. Como hay gente que dice, a mí no me digas nada, yo hago con mi vida lo que yo quiero. ¿Ustedes han escuchado eso? ¿O usted lo ha dicho algún día? ¿Ah? Yo hago con mi vida lo que quiero. Es lo que a mí se me antoje. A mí nadie me tiene que decir nada. Yo así nací, así voy a morir. Miren, Jesús cuando dijo eso, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la del Padre. Es porque, como él mismo decía, yo hago lo que debo hacer de mi Padre. Cuando usted y yo actuamos o decidimos algo que va contra Dios, nosotros no estamos viendo al Padre, sino nuestra necedad. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, nosotros debemos de decir que nosotros el poder que tenemos es el poder para transformar lo que me ocurra. El pensamiento hebreo no existe los fracasos, ¿saben ustedes? Ellos no saben lo que es fracaso. Ellos, si es un fracaso que ustedes y yo decimos, ellos lo toman como una oportunidad de cambiar algo. Es una, esa libra de albedrío le da la capacidad de cambiar las cosas, de transformarlas. Pues porque ellos no, no toman por pérdida nada, sino que todo lo transforman. Entonces, nosotros debemos de tener ese pensamiento, si es que podemos decir así. Esa es la facultad que los, que les da el poder para transformar sus vidas a través de los, de las decisiones correctas que puedan, que puedan dar un giro. Bueno, porque hay que tener la percepción de la, la conciencia de tener libertad o tener este poder de decidir y transformar lo que en mi vida esté, esté ocurriendo. Esta es tan trascendental esto en nuestras vidas, ¿verdad? Que Jesús, por ejemplo, dijo que él no descendió para hacer la voluntad de él. Ustedes saben y ustedes, y ustedes sabemos que Jesús venía a hacer un sacrificio tan grande, pero que él dijo, bueno, aquí estoy para hacer la voluntad de papá. Él hizo, dice, lo que dio, que vio hacer de su padre, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pero nosotros tenemos que, miren, tenemos que entender que esto es lo que nosotros tenemos que ver para que nos, no, podamos cumplir lo que papá dice. Miren, 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 miren qué pasó aquí, vamos a, a dar unos ejemplos, Adán, Adán fue creado, Adán fue el que mandaba en todo, y Eva, ¿qué pasó con Adán? Se le dio una instrucción, o sea, lo que dijo en Deuteronomio, mira, pongo delante de ti la vida o la muerte, o sea, ¿qué pasó con Adán? Adán vino corriendo cuando se le confrontó, cuando se le fue a pedir cuentas, le dijo, es que fue la mujer que me diste, es que fue la mujer que me diste, por eso es que yo pequé. ¿Qué hizo Saúl? Saúl vino y se le dio una orden, Samuel le dijo, dice el señor que mates a todos los que están aquí, en este lugar, pero él vino y escuchó a los demás, y los demás le dijeron que no, mira, que deja las riquezas, deja el rey, que mira, que no sé qué. Estoy parafraseando, cuando vino Samuel le dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que no mataste a todos los que el señor te dio la instrucción? No, pero es que fue el pueblo que, ¿qué me dijo? Moisés, Moisés vino a Dios y le dijo, mira, 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 señor, este pueblo que me diste es tan duro, tan necio, ahora quieren agua. Bueno, le dijo Dios, háblale a la piedra. ¿Qué hizo Moisés? ¡Pah! Enojado, le pegó a la piedra. Salió agua. Bueno, solo les voy a dar estos tres ejemplos. ¿Qué hizo David? David muchas veces dice, pero ¿por qué llaman a David conforme al corazón de Dios? Si pecó, adulteró, mató, todo lo que él hizo. Miren, 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 de estos tres casos que hubieron, el libre albedrío, ¿verdad? La libre decisión para transformar lo que estaba pasando, era lo que, la diferencia que hizo David. David vino y David reconoció que había hecho un error. David reconoció su condición, pero David sabía que había una misericordia para él. Entonces, apeló a esa misericordia. ¿Vieron? ¿Vieron qué diferente es este caso? David reconoció y dijo, pero yo te conozco, yo te conozco, que si yo vengo a ti, contrito y humillado, como dice el Señor, a ese corazón, yo no lo echo fuera. Contrito y humillado, yo sé que no me vas a echar fuera y vas a tener misericordia, David. Y no quiere decir que es que le fue bien a David porque su hijo murió. Acuérdense que él se vistió de silicio, rompió su ropa, se echó ceniza, él no comía, él le pedía y le rogaba a Dios, pero él sabía su condición, pero fue a pedir perdón. ¿Vieron? ¿Vieron qué diferente es? Que uno peca y no, pero es que fue, es que yo pequé, Señor, porque mira, Señor, vos sabés que yo te amo, pero es que yo pequé por fulana, por mengana, por sultana. No venimos, Señor, sí, yo pequé. Yo sé que pequé. Me arrepiento y apelo a tu misericordia. Diferente. Por eso es que él le llama como el corazón conforme al de Dios porque Dios, eso es misericordia, amor, eso. Él nos incita al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda. No, quiere que todos corramos, dice, al arrepentimiento. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, ¿qué pasó? Eso es lo que, eso fue la gran diferencia de estos tres casos. Esa fue la gran diferencia. mire, Pedro, 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 cuando, Pedro, ¿qué dijo? Hemos matado a Cristo. En su primer discurso dijo eso a él, ¿verdad? Y hoy nos dijeron, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? Tomamos una mala decisión, dijo él, estoy parafraseando, pero que él dijo, arrepentidos y convertidos. Miren, ese es el mensaje de Cristo. Arrepentidos y convertidos. Arrepiéntanse de su manera pasada de vivir y corra a la misericordia de Jesús. Acéptele a Jesús como su único y exclusivo salvador. Solamente él, solo hay un Dios, no hay mediadores entre el hombre y Dios, o Dios y el hombre. No hay mediador, no hay un mediador, solo Jesús. No me venga diciendo usted que fulana, mengano, sultano, son mediadores como usted. No es cierto. El único mediador que hay se llama Jesucristo. El único que hizo el sacrificio fue Jesucristo. No fue nadie más. Nadie más a Jesús le ayudó en la cruz. Para que usted me venga diciendo que es que yo le doy a San Acá o a Santa Allá, porque ninguno de ellos le quitó la mano a Jesús y puso la de ellos. Solo Jesús. El único, el único, el único, el único. Entonces, ¿saben qué? Cuando nosotros, cuando el poder se conecta a la voluntad del Padre, o sea, tu decisión, tu libre albedrío se conecta a la voluntad de Dios. Eso es maravilloso, porque dice que así somos capaces de potencializarnos y llevarnos a los niveles más altos. Sí. Así como también cuando nos humillamos y él nos dimensiona a otros niveles. Es que eso es lo que nosotros vamos a los niveles de que miren, es un nivel. El humillarse es subir de nivel. El bajarse, la lógica. El bajarse es subir de nivel. La humillación delante del Señor. No, que tenemos que ser humildes. Y nos han enseñado que tenemos que estar como juncos, bajando la cabeza delante de toda la gente. Y la gente te puede estar dando y dando y dando y vos tenés que estar humilde. Pero a veces, esos humildes son altivos delante de Dios. Yo no quiero creer en eso. Son altivas. Altivas. Se le siente la altivez. Ah, pero son bien. Ya les dije que esta carita, usted puede engañarme a mí y a todo el mundo. Yo puedo engañarme a usted con una carita y yo no fui. Pero mi corazón está altivo. Y eso es lo que el Señor está viendo. Tu actitud hacia Él. No es el corazón que no es. Mi corazón no conoce Dios. Mi corazón. Pero no querés adorar. ¿Cómo es que te conoce el corazón Dios? Porque te da vergüenza. Entonces, ¿cómo es que te conoces? ¿Cómo es que decimos que conoces al Señor? No. Cuando nosotros tomamos, dice, nuestras decisiones correctas con el Señor, cuando nos apegamos a Él, nos transiciona a otros niveles, ¿verdad? Digamos que la conversión de nuestras vidas, dice, para nuestro diseño, la conversión en mi vida hace que mi diseño, por el cual yo estoy aquí en la tierra, se cumpla. Entonces, nosotros tenemos que ir a la gracia de Dios. Recuerden que estamos bajo la gracia. Vamos a la gracia del Señor para que Él venga y con su gracia, ¿verdad? Nos convierta. Porque nos arrepentimos. Y entonces, dígamosle, Señor, por favor, yo necesito que Tú me restaures. Que Tú me restaures mi herida. Me restaures mi mente. Restáurame para que yo pueda cumplir el diseño por el cual yo estoy aquí en la tierra. Todos nosotros tenemos un diseño para aquí en la tierra, para cumplirlo en la tierra. Dice, si algo que yo estoy haciendo daña al que está a mi lado, yo tengo que poner atención. Por favor, esposo, esposa, madre, hijo. Si algo estás haciendo que daña a la persona que está al lado, pon atención. No te hagas de la vista gorda. No, es que esta mujer a mí, yo no sé esta mujer porque ya me cae hasta mal. Él dice el esposo. Esta mujer a mí hasta me cae mal. Ya no la quiero, ya no. Ya. Y le echan la culpa a la mujer. Es que esta mujer es acá. Es que esta mujer se engordó. Es que esta mujer no sé qué. Tantas cosas que pueden hablar de uno. Pero vos venís y no aceptás que sos vos el que tenés la culpa también. ¿Por qué? Porque te has alejado del Señor. Te has alejado del Señor. Entonces ya todo lo miras feo. Eso es lo que está pasando. Tenemos que poner atención para pedirle al Señor que nos dé amor. Amor, amor, amor para esas personas. Dice, cuando, miren qué lindo. Jesús dijo, cuando te persigan no tengas miedo. No tengas miedo porque yo estaré contigo. Dijo el Señor, ¿verdad? Porque dice, el Espíritu pondrá palabra en su boca. Miren, cuando uno viene y se une con Dios en su voluntad. Un ejemplo. Que yo venga y diga, el Señor llena mi boca de su palabra. Como decir, ahorita, yo estoy dando la palabra del Señor, pero yo estoy prestando mi boca. Y mi decisión, el poder de decisión es venir y hablar esta palabra. Entonces yo me convierto una con Él. Como Jesús se convirtió, dice, somos uno en Él. Nosotros tenemos que ser uno con Él. Miren, el Señor nos está hablando aquí. Es mi boca. La palabra de Él es mi boca. Entonces nos convertimos uno en Él. Qué maravilloso es esto, ¿verdad? Ah, dice, piensan que Moisés llegó al nivel, al nivel de, de todo, de todo lo que hacía es lo que Dios pensaba. Moisés se movía mucho. Lo que hacía era como que si estuviera Dios aquí, lo hubiera hecho. Lo que decía era como que si Dios estuviera aquí, lo hubiera dicho. Llegó a ese nivel. Se cree que Moisés llegó a ese nivel. Porque tenía una relación con Dios increíble. Entonces nosotros, eso es lo que, nosotros tenemos esta responsabilidad de subir hasta este nivel. De tener esa intimidad, esa relación con Jesús, con el Espíritu Santo. Tenemos que tener esa relación cuando nuestra, cuando nuestra conciencia sabe que lo que nosotros estamos haciendo es porque estamos conectados con Jesús, con el Espíritu Santo. Es cuando, es cuando pasa ese nivel que lo hace subir a uno. Ese nivel de, de, de entrega. ¿Me entiende? Ese nivel que tenemos que, todos somos responsables. Ay, yo, yo a veces digo, ay, Dios mío, como quisiera que se, que sabe un poquito como, 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 como fulano. Porque es que de verdad yo no sé nada. Pero saben, pues si, si yo tengo que seguir y seguir, seguir y persistiendo, como dicen, perseverando para que, bueno, yo creo que cada día que yo estudio, 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 y no solo estudiar, sino conectarme con el Señor, eso me va a ir haciendo crecer. ¿Qué les parece? Así que tenemos que crecer todos, 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 dice, para que, para que todos, dice, que podamos alcanzar, dice, que nos fundamentemos con Él, que nos, que nos, en su palabra, y que nos fundamos en Él. Que seamos uno. Ay, qué rico es esto. Dice, tener la conciencia de todo lo que hagamos, sea la voluntad. Y, 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 y es, pues, lo que el Señor quiere. Eh, el Señor quiere que nosotros reconozcamos, eh, que lleguemos a reconocer que sin Él no podemos hacer nada. Nada, 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 nada podemos hacer sin Él. Así que nosotros, hoy, hoy yo los invito para que ustedes hagan esta oración y le digan, Señor Jesús, estoy delante de ti. Y te pido que me ayudes con tu gracia a sanar mis heridas, a sanar lo que me dijeron, a sanar los insultos que he recibido por tu palabra. Ayúdame a sanar y, Señor, ayúdame a cumplir tu diseño aquí en la tierra. Así, dígale, si usted hizo esto, mire, yo le aseguro que el Señor no lo va a echar fuera. Porque usted le va a decir al Señor, usted quiere extender su oración. Usted dígale, yo sé que he pecado contra ti. Yo sé, Señor, que no he hecho lo que tú me has dicho que haga. Yo sé, Señor, que me he tardado. Yo sé, yo sé que he sido negligente. Yo lo sé, Señor, pero yo te pido de tu gracia, tu misericordia, para que yo pueda seguir adelante cada día, cada día, cada día. Ayúdame, Señor, ayúdame. Tome su, su poder. Ponga atención, como dijo en otro nombre. Señor, mira que te pongo delante de ti, el bien o el mal. Elige tú, pues, qué vas a hacer. El bien o el mal. Es un poder que se nos dio. Es un poder que nosotros no debemos de darle el poder al enemigo. Porque usted viene y se le da al enemigo, para que el enemigo haga y le haga con usted ese poder. Lo que supuestamente ahorita usted tiene un fracaso. Conviértalo. Conviértalo. Acuérdese. Mentalidad hebrea. Conviértalo. Conviértalo. Transformelo. Con la ayuda del Espíritu Santo. Transformelo. Transformelo. Tu esposo te dejó. Transformalo. Transformalo. Transforma esa situación. Y apégate más al Señor. Entonces tu vida va a tener un giro de transformación divino. ¿Me entiendes? No, pero vienen y se cortan las venas. Se van allá. O van con otro hombre. No. Mira. Cambia, cambia, cambia. Esto que me pasó. Voy a ver cómo lo transformo. Con el poder del Señor. Con la voluntad. Pegándome al Señor. Haciendo la voluntad de Él. ¿Me entienden? Si alguien te hizo algo mal. No, me voy a ir a beber porque mi amigo me traicionó. O mi mamá. No sé qué me hizo. O mi papá. No, no. Transforma. 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 Apégate más al Señor. Dile al Señor. Aquí estoy, Señor. Yo, yo, yo. Yo reconozco que hice malo esto. Yo sé. Pero yo vengo a ti. Y tú me enseñas que en tu gracia, tu amor, no me va a echar fuera. Porque un corazón humillado, un corazón arrepentido, tú no lo echas fuera. Tú vienes y transformas. Esto lo transformas y lo haces de nuevo. Mire, qué precioso tema. Ah, lo aprendí hace poquito. Pero me llenó tanto. Bendigo a la persona que hizo esta enseñanza. Porque fue muy importante para mi vida y me hizo cambiar de mentalidad. Todo hay que transformarlo en el nombre de Jesús con la ayuda de él. Ir, ir a él, ir, ir a él. Ir cada día. Señora, aquí estoy. Señora, aquí estoy. Como David iba, 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 iba. Y no se cansaba. Y miren que ese hombre está bien plasmado aquí. Un corazón conforme al de Yahweh. Qué hermoso. Bueno, hasta aquí me ha ido del Señor. Espero que le haya, este, hecho crecer un poquito más en su vida espiritual este video. Y reconociendo que...